Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS, vi, lo estoy regalando. Tienes hasta este sábado para participar. Para participar es muy simple. Simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook. Mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres. Y ya estarás participando. También recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. Y Shuga de BTS enfatiza la importancia de la aceptación y romper los estereotipos. Shuga de BTS, quien recientemente habló sobre cómo no le gusta, cómo se define la masculinidad hoy en día, también es un defensor de la juventud y las luchas por las que se atraviesan hoy en día. A partir de esos temas, siempre juega un papel muy importante al enfatizar la importancia de la aceptación y romper los estereotipos y barreras en el mundo. Como celebridad, no es fácil revelar tus luchas y dolores personales. Creo que la gente que tiene la plataforma debería hablar más sobre estos temas, porque la depresión es algo que te diagnostican en un hospital, pero usted no sabe que lo tiene hasta que lo escucha del médico. Entonces, no solo nosotros, sino también otras celebridades deberíamos hablar abiertamente sobre estas cosas. Por ejemplo, si hablamos de depresión de la misma forma que hablamos del resfriado común, la depresión puede ser como un resfriado o una enfermedad común y sería más fácil de aceptar. Dijo Shuga en una entrevista, los artistas y celebridades que tienen la voz para hablar sobre esto deberían hablar más sobre estos temas y sacar esto a la superficie. En el álbum más reciente de BTS, B, la letra de la canción, Dizis también habla sobre estos temas. Todo el mundo tiene muchas enfermedades. Eso me confunde. Que la humanidad es inherentemente repugnante. 400 casos más de enfermedades del corazón. No hay mucha gente que no trabaje. Yo es el mundo o yo el que está enfermo. Es solo una diferencia e interpretación. No sé si esto es todo. No sé cómo cambiar a alguien. Algo más rápido que eso soy yo cambiando. Durante la entrevista de los Billboard surgió un tema de los derechos de las personas y en respuesta, Shuga fue firme y clara. No veo lo que está mal. Las personas son iguales. Los fanáticos de los idols a veces son vistos como adolescentes y reflexivos. No tienen sentido de hablar o pelear sobre este problema. Honestamente no entiendo a las personas que desprecian ciertos géneros musicales. No importa cuál sea el género. La música clásica también era música pop en ese momento. Es una cuestión de gusto y comprensión personal. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O eso es cultura? ¿Eso es vulgar? No lo son. Dijo Shuga. Durante las imágenes detrás del discurso de la ONU, como Shuga declaró, muchos fanáticos de los idols reciben odio, pero son personas realmente increíbles. El hecho de que te guste algo no significa que puedas hacer las cosas que ellos hacen honestamente. Shuga sigue poniendo en práctica sus palabras trabajando incansablemente para lograr la aceptación de la diversidad y romper los estereotipos y las barreras. Y BTS brinda con ARMY para celebrar su primera nominación a los Grammy. Oficialmente, los chicos de BTS es el primer grupo nominado a los Grammy 2021. Una de las ceremonias musicales más importantes del mundo que desde hace años premia a los artistas más destacados de la industria, si no es que el más importante. El día de ayer se anunció que los chicos de BTS competirían en la categoría de Mejor Presentación en Duo Grupo Pop con el single en inglés de Dynamite. Una canción que recibió mucha atención por parte del público internacional y se colocó entre los mejores lugares del chart de Billboard Hot 100. Inmediatamente, los idols compartieron un video de su celebración y sus reacciones fueron muy emotivas. El grupo de Beat Heat soñaba con ser parte de los premios que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Grabación de Estados Unidos. El festejo por su nominación no podía estar completo sin ARMY, uno de los fandoms más fieles y que siempre demostraron su poder en cada una de las redes sociales y plataformas online. BTS organizó un B-Live e hicieron una fiesta virtual con sus fanáticos. Taehyung fue el encargado de recibir al público en la plataforma de B-Live. El cantante preguntó ¿Cuál es la razón de la que estamos conectados, Jimin? Jimin respondió que gracias a una nominación al Grammy, la emoción en el cuarto se percibió. Incluso los idols sonrieron a la cámara. Hoseo comentó que siempre había tenido la duda de qué sentían los artistas cuando escuchaban su nombre al ser nominados. Una meta tan especial necesitaba una celebración única. Los intérpretes de Mick Drop llevaron bebidas refrescantes para brindar con ARMY. Namjoon fue el que dirigió el discurso y la cuenta agresiva para el brindis. Shuga se encuentra recuperándose de su cirugía de hombro. Él estuvo presente en la transmisión en vivo. Sus colegas llevaron una foto del rapero, un gesto que demostró la química entre el grupo. Los percances también se vivieron y Jimin fue quien abrió la botella de su bebida. Servió los vasos y uno derramó un poco de líquido. Los demás culparon a V. Él comenzó a limpiar, pero cuando tomó de su copa olvidó quitarse el cubrebocas. Y V demuestra su talento como modelo con una nueva sesión de fotos. Taejin enamoró a ARMY vistiendo un outfit elegante y masculino. El idol portó un gran abrigo de piel que complementó su outfit negro debajo del mismo que incluyó un pantalón, una camisa de cuello de tortuga del mismo color. También se colocó unos lentes sobre la cabeza. Las imágenes resaltaron una imagen etérea pues la cámara capturó al idol bajo una luz en tonos dorados y rosados. El peinado que lució V fue juvenil y casual, lo que le dio una imagen rebelde a su look. En total fueron 18 fotos en las que modeló el idol, algunos en blanco y negro y la cámara capturó en su gran mayoría el rostro y facciones del cantante. También hubo fotos del cuerpo completo. A pesar de ser una sesión de estudio el integrante de BTS brilló con luz propia. V también explicó el significado detrás de Blue and Grey la canción que escribió para V. Admitió que estaba en un punto de quiebre sobre su carrera pues las tareas divertidas de ser idol ya le parecían rutinarias y luego a pesar de y llegó a pensar si seguir adelante pero originalmente estaba en su mixtape pero decidió incluirlo en su comeback. El sentimiento de la canción captura la frustración de no saber qué hacer y no tener un rumbo en la vida y J-Hope y Suga celebran su nominación a los Grammys. La primera nominación de BTS hasta el momento de los Grammy fue un momento especial para los idols. A lo largo de los últimos años y después de la popularidad de BTS que creciera de manera incontrolable nació el constante deseo de que algún día los chicos de BTS fueran considerados para la Recording Academy como parte de los nominados en dicha premiación. En numerosas ocasiones los miembros de BTS hablaron sobre lo mucho que significa para ellos conseguir una nominación para los premios Grammy y aseguraron que no se darían por vencidos hasta lograrlo. Luego de que se anunciara la lista de nominados Junko, Karen, B y Jimin compartieron un par de videos en su cuenta de Twitter donde revelaron cuál fue su reacción al escuchar BTS en la televisión. Los idols no pudieron evitar gritar de emoción y también dejaron un emotivo mensaje para los fans donde les agradecieron por todo su apoyo. ¿Pero qué estaban haciendo Suga, J-Hope y Jin en ese momento? A través de la plataforma de Weverse Suga escribió algunas palabras dirigidas hacia ARMY. El rapero confesó que se había perdido el momento en el que anunciaron a los nominados debido al cansancio que sentía provocado por la rehabilitación de su cirugía. Junki se quedó dormido mientras esperaba a lo que se revelaría de verdad sobre las posibles siete nominaciones de BTS. Sin embargo, al enterarse de esta noticia le dio a Suga todas sus fuerzas y motivación que necesitaba para seguir adelante y regresar con sus actividades junto a BTS. Alguien se quedó dormido mientras esperaba debido a que estaba cansado por la rehabilitación de la mañana. J-Hope también hizo una adorable aportación a Twitter donde compartió un video muy breve en donde podemos observarlo saltando con alegría que lo caracteriza. Partiendo para los Grammy J-Hope también compartió un par de fotos en Weverse donde mencionó que sus lágrimas no podían dejar de caer y las nuestras tampoco, J-Hope. BitHit Entertainment emitió un breve comunicado sobre las nominaciones de BTS. Los chicos dejaron un mensaje para ARMY donde volvían a agradecer por la oportunidad que les dieron de hacer su sueño posible y aseguraron que están muy conmovidos por esta noticia. Los integrantes esperan poder ganar el premio Best Pop Duo Group Performance categoría en la que están nominados y donde competirán con grandes artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, J Balvin, Bad Bunny y Justin Bieber. ¿Crees que BTS ganen los premios Grammy? Déjamelo en los comentarios. Y también déjame en los comentarios si quieres ganar el nuevo álbum de BTS B que estoy regalando. Pues pienso que ya tenían pensado nominarlos pero pues como que lo estaban haciendo de una manera muy lenta como que poco a poco los estaba nominando y poco a poco están nominando de una canción poco a poco los están invitando a una presentación luego una presentación más larga luego una nominación luego tal vez el próximo año dos nominaciones el siguiente tres y así. ¿O tú qué opinas?